Y a estas horas de una mañana del mes de julio, cercado por las tormentas veraniegas, por el calor, por las preocupaciones que arrastramos ya, desde hace tantos meses quizás solo nos apetezca una cosa, perder el tiempo, le darnos de las listas de tareas y hacer nada, darnos quietos, sin ningún objetivo y sin remordimientos. 900, 100, 800, ¿qué hacen cuando no hacen nada? ¿Cómo les gusta perder el tiempo? ¿Cómo les gusta nadear? Quiero que saludemos a José María Tormos, es director de investigación del Instituto Gutmann Hospital de Neurorehabilitación en Badalona. Señor Tormos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay algún momento en el que el cerebro esté nadeando, haciendo la absoluta nada? Bueno, el cerebro, cuando no hacemos nada, realmente está haciendo precisamente eso. Es decir, de la misma manera que el cerebro nunca gasta una fracción de las neuronas, siempre las utiliza todas y todo el tiempo, hace fundamentalmente dos cosas. Es decir, el cerebro está regulando nuestro medio interno, cuidando nuestra salud y regulando la interacción con el exterior. Lo que pasa es que esa interacción puede ser de dos tipos. Proactiva y transformadora, como nos pasamos la mayor parte del tiempo intentando hacer, o más contemplativa y dejando que la información nos llegue y nos diga qué está pasando a nuestro alrededor. Simplemente escuchando lo que pasa. Y eso posiblemente es lo que se parecería más a ese no hacer nada. Pero incluso en ese no hacer nada, en ese ser contemplativo, el cerebro también va recibiendo sus inputs, digamos, y los va procesando y va trabajando. Exactamente. Y además es tremendamente beneficioso el recibir estos inputs y el procesar esta información. Es decir, yo creo que nos ha pasado a todos que cuando te paras y escuchas al lado de la playa y te llena el sonido que te llega o la sensación de la brisa o de cómo la brisa te toca la piel y ese aló, el olor a sal o cuando estás en la montaña y escuchando el río, eso activa nuestro cerebro de una manera totalmente distinta y muy beneficiosa. Claro, eso es interesante. Los beneficios de la contemplación. Bueno, de hecho, se describen los beneficios de la meditación. No sé si meditar sería algo parecido. Claro, no haces nada, ¿no? Alguien me dirá, no, no, claro que estás haciendo algo, estás meditando. Y de hecho, hay distintas maneras de meditar. Ahora está muy de moda el mindfulness, el estar consciente, y es el hacer consciente estas cosas que nos rodean. Nosotros, claro, pensamos que estamos en el pico de la evolución. Y de hecho, es cierto, pero hace cientos de años también éramos seres muy evolucionados y hay estructuras en nuestro cerebro que la naturaleza ha diseñado para percibir el río de los árboles, la quietud o el movimiento del agua, la dirección de la brisa. Y estas estructuras están muy conectadas con nuestro sistema límbico y cuando ponemos la atención y dedicamos recursos precisamente a estas tareas, esto nos hace conectarnos mejor con nosotros mismos y de hecho, sentirnos mejor. Y la gente que dice eso de, deja de perder el tiempo, que no estás haciendo nada, ¿realmente se está perdiendo el tiempo o lo estamos ganando? ¿Estamos ganando en salud? ¿Estamos ganando en equilibrio? Yo creo que estamos ganando en salud y estamos ganando en equilibrio. Muchas veces el ejemplo que yo pongo es que cuando el cerebro está en reposo y en equilibrio, no se queda quieto, de la misma manera que el agua de un estanque tampoco está quieta. Pero el agua de un estanque en un equilibrio determinado es capaz de notar un piedrecito cuando cae. Si tiras la misma piedrecita en un mar o en el estanque removido, es el mismo agua pero que se está moviendo de manera distinta y no lo notas. Y por eso es importante parar y es importante dedicarte a no hacer nada proactivamente y posiblemente a hacer esa actitud contemplativa. Pues José María Tormos, director de investigación del Instituto Gutmann, Hospital de Neurorehabilitación de Badalona. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias.